Hola hoy vamos a compartir un tema con ustedes que son las normas para aplicar en protocolo vamos a ver lo que son las normas generales de protocolo que nosotros debemos observar cuando estemos atendiendo un evento primeramente que en todo acto debe existir una presidencia claramente identificada que quiere decir esto donde va a estar la persona de más importancia o la máxima autoridad que sea diferente del resto además tenemos que establecer también el lugar de honor que ustedes decidirán si son las dos primeras filas si es algún sitio especial del auditorio en donde se esté celebrando el evento pero siempre tiene que haber un lugar de honor también vamos a tomar en cuenta cuáles son los invitados qué tipo de invitados son si son familiares si son amigos si son autoridades identificar el tipo de invitados que vamos a tener además considerar también que los civiles nos regimos por la ley de la derecha siempre la derecha va a ser la más importante considerar también que para la ubicación de las personas se debe tomar en cuenta el reglamento de ceremonial y las normas de presidencia establecidas que ustedes conocen el personal de protocolo que nos va a ayudar en los eventos es aquel que maneja un evento y que está formado en algunas áreas que puede ser protocolo organización de congresos manejo de medios audiovisuales atención al cliente es decir que nos comprenda todas las etapas que lleva la organización de un evento y de todos los recursos que forman parte cuáles son las labores de este personal de protocolo en los eventos primero conocer el día en que se llevará a cabo el evento obviamente para nosotros tener todo planificado para ese día saber la hora exacta en la que se va a iniciar el evento conocer todo sobre el auditorio o local en donde nosotros vayamos a desarrollar el evento para saber con qué facilidades cuenta por ejemplo servicios que presta como garage, si tiene donde están ubicados los baños si hay alguna sala de prensa, si va a haber traducción simultánea, etcétera saber también si el auditorio cuenta con servicio médico en caso de alguna eventualidad o emergencia que se pueda presentar en un evento también identificar claramente el tipo de evento en el que se prestará los servicios a qué me refiero con esto, qué tipo de evento es es un coctel, es una presentación de un libro, es una boda, es una conferencia identificar en qué evento estamos conocer además la lista de autoridades que se prevé que van a asistir al evento si ustedes consideran que va a asistir a su evento el presidente de la república el alcalde, el gobernador o si es de otro tipo de eventos en el que no van a estar a lo mejor presentes las autoridades también saber si el número de personas que asistirán al evento es decir, para nosotros tener previsto la cantidad justa para que las personas puedan ubicarse, sentarse, dependiendo del evento que sea realizar la distribución de los sitios de honor a qué personas corresponde colocar en sitios diferentes del resto también el personal de protocolo, su función en los eventos es realizar la distribución de las precedencias en la mesa directiva quién va a dirigir la mesa directiva, quién estará ubicado a su derecha, quiénes son las personalidades que van a conformar la mesa directiva si el caso lo requiere depende de la cantidad de personas que van a asistir al evento del tipo de auditorio que nosotros tengamos es importante también contar con un mapa de ubicación para poder determinar los sitios en los que van a estar ubicadas las personas y que sea más fácil identificarlos al personal de protocolo en todo momento considerar estar pendiente siempre de la mesa directiva y de los requerimientos que se tenga en ese momento, además colocar siempre agua para las personas que van a estar ahí y retirar las sillas en el momento en que las personas vayan a hacer alguna intervención depende del tipo de evento que se esté atendiendo hay que tener listo también los materiales que servirán para trabajar en un evento como por ejemplo punteros láser si estamos hablando de una conferencia copas para agua, agua y en fin en fin todos los recursos que nosotros vayamos a utilizar en ese evento siempre considerar llegar al evento como mínimo 30 minutos antes de la hora señalada porque de esa manera vamos a tener el tiempo necesario para poder prever cualquier inconveniente que se produzca además revisar que todo esté conforme a lo planificado en la agenda del evento es decir que todo se vaya cumpliendo de forma sistemática conocer también sobre el programa que se desarrollará en el evento esto quiere decir si estamos hablando a lo mejor de un congreso si dentro de este congreso va a haber una parte social si tienen algún espacio para coffee breaks si va a haber un coctel etcétera definir todo eso también distribuir el trabajo entre todos los compañeros que asistan al evento es decir todos los responsables del manejo del protocolo en ese evento ubicarse en la entrada del salón para saludar y recibir cordialmente a las personas invitadas esto tenemos que hacerlo siempre puesto que es nuestra carta de presentación siempre dar la bienvenida a las personas y obviamente al final agradecer por su participación en nuestro evento también acompañar a los sitios establecidos a las personalidades y personas en general invitados en general que se ha hecho un evento siempre acompañarles y decirles cuál es el sitio que les corresponde estar pendientes también para ubicarse en sus respectivos lugares antes de dar inicio del evento o del programa por ejemplo si vamos a iniciar una conferencia antes de que ya de inicio la maestra de ceremonias o el maestro de ceremonias a la conferencia todo el personal que atenderá el evento estará ubicado en los sitios correspondientes para poder iniciar con facilidad no descuidar las puertas no dejarlas sin personal de protocolo porque porque siempre va a haber gente que va a llegar a lo mejor atrasada y por ejemplo si estamos en un concierto no podemos permitir el acceso a las personas mientras está tocando el concierto sino solamente en los momentos de aplausos entonces es importante que siempre hayan personas en la puerta para que estén dando la bienvenida y recibiendo a lo mejor a las personas que se atracen y pues finalmente estar pendiente en todo momento del desarrollo del evento y las posibles necesidades que se presenten el hecho de que nosotros estemos atentos a lo que pueda pasar en el evento nos va a garantizar el éxito del mismo no olvidarse de que mientras se esté cumpliendo funciones de protocolo hay que poner en tono de silencio el celular porque el personal que atiende protocolo no tiene que contestar llamadas en el momento de su trabajo ni tiene que perturbar con sonidos ruidosos el ambiente en el que se está desarrollando el evento no masticar chicle obviamente porque es una mala costumbre además que se observa muy mal a las personas que están atendiendo un evento saludar siempre si para es una norma de cortesía para todas las personas y ser puntual eso nosotros garantiza calidad y eficiencia en un evento eso es todo muchas gracias por compartir con ustedes